Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar de una noticia que me pareció bastante interesante como para comentar y es el hecho de que parece que Kuminga quiere un contrato máximo, quiere un contrato como el que se llevó por ejemplo a Kate Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes y Franz Wagner en esta temporada baja, parece que quiere algo así, quiere una extensión de 200 y pico millones y claro Warriors tendrá que pensárselo muy bien, que es lo que quiere hacer respecto a lo que se viene porque dar una extensión de esta índole a Jonathan Kuminga sería un poquito preocupante de cara a las próximas temporadas, siendo que te va a ocupar un lugar grandísimo en el espacio salarial y no es fácil y Kuminga por ahí no ha demostrado tanto como para darle ese contrato, así que vamos a hablar un poquito de todo esto no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo, pero vamos a empezar con la información justamente, dice rumores de la NBA, Kuminga busca una extensión de contrato con los Warriors al máximo nivel es decir, contrato máximo, esto no es mucha novedad igualmente, no deja de ser un rumor porque a ver, no es que salió Kuminga sí o sí a decir, quiere un contrato máximo, pero es un secreto a voces, lo ha comentado esto un montón de gente ya hasta altura y ya se sabe que si Kuminga quiere un contrato máximo o algo medio cercano a eso eso ya se ha sabido, ha surgido, lo han dicho un montón de insiders muy cercanos y bueno, cuando todo el mundo va en la misma dirección es que la información básicamente es esa dice Kuminga busca sacar provecho de su máximo contrato, Jay Fisher de Yahoo Sport informó en el podcast No Cup Room que el delantero de los Warriors está buscando una extensión de contrato máxima Kuminga está entrando en el último año de su contrato de novato y se dice en la liga de varias fuentes que Kuminga y sus representantes están buscando una extensión máxima completa como acabamos de hablar de Brandon Ingram, por ejemplo, de Jamal Murray y de quien sea como si no fueras un absoluto all-star, como Scottie Barnes para Toronto, Lori Markkanen para Utah ya sabes, Trae Young para Atlanta en su momento porque mira lo que le pasó a Trae Young y a Atlanta desde entonces es realmente difícil conseguir esa cifra, dice en este caso Jay Fisher dando ahí su opinión pero bueno, la realidad es que poco importan opiniones la cuestión es que Kuminga quiere un contrato máximo en este caso antes que nada, ¿qué es un contrato máximo? ¿de cuánto sería el contrato máximo para Kuminga? bueno, Kuminga es elegible al ser parte del draft de 2021 esta es la camada del draft de 2021, ustedes recordarán el pick 1 fue Kate Cunningham, nos acordamos todos fue un muy buen draft, este es la verdad, el pick 1 fue Kate Cunningham se llevó a extensión máxima el pick 2 fue Jalen Green, no ha llevado extensión de nada todavía no ha firmado nada por ahora sigue, digamos, teniendo todos estos jugadores tienen contrato para el año que viene todavía de rookie la extensión sería para la otra temporada para la temporada 25-26 todavía no firmó nada Jalen Green así que sigue sin haber firmado contrato nuevo tiene contrato solamente por el año que viene Evan Mobley sí firmó contrato Toronto Raptors le firmó a Scottie Barnes también el máximo fue el primero, de hecho, que firmó en este caso fue Scottie Barnes, el primero de esta camada que firmó contrato máximo también no ha firmado Jalen Sass con el equipo de Orlando Magic Josh Giddy, bueno, fue traspasado a Chicago y eso obviamente cambió los planes, seguramente y después viene Kuminga Kuminga fue el pick 7 de Golden State Warriors y después viene el pick número 8 que fue Wagner, que también firmó contrato Kate Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes y Franz Wagner, los cuatro firmaron contrato máximo con sus respectivos equipos ¿Cómo es esto de contrato máximo? ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, el último que estuvo en esta situación fue ni más ni menos que Evan Mobley Mobley fue el último que firmó contrato máximo contrato es de 5 años 224 millones contrato máximo en este caso como dice Wojnarowski que podría llegar a ser de 269 millones siempre y cuando en este caso Evan Mobley se meta al All-NBA es decir, los mejores 15 jugadores de la temporada básicamente si Evan Mobley es de esos Evan Mobley, Wagner, Barnes Kate Cunningham cualquiera de los cuatro, digamos si llegan a ser All-NBA se llevan ese contrato en vez de llevarse el de 224 se llevan el de 229 también puede ser si es MVP o si es defensivo el año también podría llegar a ser que en el caso de Mobley es lo más probable dentro de las opciones que hay lo más viable es que sea defensivo el año antes que MVP o All-NBA incluso es poco probable pero bueno son 224 millones vamos a partir de ahí vamos a partir de la base de que son 224 millones por 5 años es un contrato alto es un contrato grande que ¿cómo quedaría estipulado? bueno, así de la siguiente manera en este caso en el año 2025-26 serían 38,6 millones lo que cobraría en este caso Kuminga si es que firma un contrato nuevo o lo que van a cobrar en este caso Kate Cunningham Mobley, Scott y Barnes y Franz Wagner en el año 26-27 41,7 millones año 27-28 44,8 millones año 2028-29 47,9 millones y año 2029-30 52 millones de dólares ¿cómo se reglamenta esto? ¿cómo se calcula esto? bueno esto es básicamente el 25% del tope salarial el próximo año el tope salarial bueno va a andar más o menos en 150 millones una cosa por el estilo y bueno más o menos esto sería el salario que se lleva ¿no? el 25% esto va a variar seguramente va a variar porque todavía no sabemos cuál es el tope salarial del otro año entonces como eso no lo sabemos seguramente va a variar seguramente no va a ser 38,66 y capaz que es 38,8 o 38,4 o capaz que sí justo sea la casualidad pero todavía no está exactamente 100% estipulado pero más o menos por ahí va a andar va a ser el 25% del tope salarial el tope salarial este año fue de 141 millones algo por el estilo bueno en un par de años se supone que va a ser ese así que más o menos por ahí estará la cosa más o menos va a cobrar Cuminga si es que firma un nuevo contrato esa millonada ¿no? en este caso casi 39 millones en su primer año de nuevo contrato la cuestión aquí es la siguiente claro los otros jugadores que han sido firmados por contratos máximos en esta situación una de dos o habían demostrado antes ser ganadores de un contrato así como Kate Cunningham la verdad es que Kate Cunningham en la NBA no ha demostrado tanto por ahora entre que ha tenido un muy mal equipo y entre que la verdad que cuando jugó tuvo sus momentos y bueno la verdad es que no sé si se merecía al 100% un contrato de esta índole probablemente no pero claro Kate Cunningham era un jugador previo al draft que se lo veía como un jugador generacional Detroit todavía piensa que lo es entonces le dan ese contrato básicamente pensando en que Kate Cunningham la va a romper toda de cara a lo que se viene pensando en el desarrollo pensando justamente en eso no jugó especialmente mal Kate Cunningham cuando jugó jugó relativamente bien podríamos ya decir no para este contrato no para este contrato pero bueno qué sé yo mirando lo que puede hacer obviamente que se lo terminan dando y en el otro caso los otros casos más bien Evan Mobley Scottie Barnes y en este caso Franz Wagner acá sí hay un rendimiento inmediato que ha hecho que estos jugadores se lleven este contrato que igualmente alguno dirá es mucho puede ser puede ser que igual sea mucho pero bueno qué sé yo eso ya es más discutible pero sí que es cierto que si uno hace un ranking de los mejores jugadores de este draft hasta el momento de lo que han hecho en cancha bueno evidentemente que Evan Mobley Scottie Barnes y en este caso Franz Wagner son los tres primeros claramente que sí en el orden que ustedes quieran pero han sido los tres primeros Scottie Barnes fue el único que fue All NBA perdón All NBA no fue fue All Star perdón All Star Evan Mobley quedó segundo a un defensivo del año y bueno Wagner fue un muy buen jugador de un muy buen equipo al fin y al cabo que cosa que también es importante fue campeón del mundo el año pasado y este año ha hecho unos muy buenos Juegos Olímpicos también todo eso suma un poquito la verdad todo eso también suma y bueno Wagner la verdad que lo ha hecho de muy buena manera y ha jugado muy bien probablemente ha sido el más regular incluso de todos lo ha hecho de muy buena manera uno cuando lo ve a ellos tres puede llegar a pensar bueno pueden ser medio merecedores de un contrato así puede ser que es mucho igual sí, reitero sí, probablemente sí pero bueno pueden ser medio merecedores de un contrato medio máximo porque van a ser estrellas y ya han demostrado por qué y reitero en el caso de Kedkan mirando a futuro ahora Kuminga ha demostrado eso y la verdad que es complicado ¿no? porque cuando uno ve a los otros jugadores que andan por allí en la vuelta el caso de Jalen Green por ejemplo es parecido al de Kuminga Jalen Green ha tenido momentos muy buenos de hecho el final de temporada del año pasado fue muy bueno el final de temporada del año anterior también fue muy bueno pero con muchos altibajos con una defensa que todavía no termina de funcionar con... está muy verde todavía muchas pérdidas mucho... mucho... no sé cómo decirlo pero un jugador mucha distracción por ahí no fuera de la cancha sino dentro es un jugador que a veces se pierde a veces como que no está muy maduro todavía y claro Hilton Roque no le ha dado contrato máximo a Jalen Green porque no lo ve como ese jugador de momento al menos y pasa lo mismo un poquito por ahí con Oklahoma y Gid que lo terminan traspasando e incluso pasa con Jalen Zags fíjense ustedes o sea Jalen Zags seguramente no va a firmar un contrato máximo ni mucho menos entonces cuando uno ve todos estos jugadores que no han firmado contratos máximos y que han demostrado cositas interesantes también y bueno podemos hacer una especie de paralelismo podemos hacer una especie de paralelismo de Kuminga se merece un contrato máximo y la verdad es que si no lo firmó Jalen Zags Kuminga probablemente lo merezca menos porque fíjense ustedes que Jalen Zags ha puesto muy buenos números el año pasado tirando 40% casi desde el triple tirando 39,7% es un montón muy buen número obviamente y fue all defensive el año pasado Jalen Zags o sea fue all defensive que no es para cualquiera uno de los 10 mejores defensores de la NBA fue Jalen Zags el año pasado tirando 40% desde el triple cuando vos ves eso y obviamente que está muy bien Jalen Zags puede llegar a merecer su contrato máximo pero Kuminga que ha sido ha sido un jugador que le ha puesto ganas y que tuvo un buen final de año sobre todo no jugó mal pero no deja de ser un jugador que tira 32% desde el triple que defiende más o menos y que la verdad que parecía estar un poco verde todavía es cierto que Zags es un poquito más grande de edad es un año y 3 o 4 meses más grande que Kuminga eso verdad y eso incide es cierto Kuminga es muy joven pero claro cuando uno hace el paralelismo fíjense ustedes que si a Zags Orlando no le quiso dar un contrato máximo imagínense que usted a Kuminga menos todavía a Warriors le dar un contrato máximo es muy complicado de pensarlo de esta manera muy difícil que se termine dando así y la verdad es que Kuminga tiene mucho trabajo que hacer todavía y cuando uno ve también ese draft y la verdad que ve jugadores interesantes por allí en la vuelta tenés por ejemplo en este caso al Peren Según al Peren Según no se ha llevado contrato máximo ni nada por el estilo la verdad es que no después hubo algunos otros jugadores que también han hecho alguno un poquito más alguno un poquito menos Cam Thomas todavía no ha firmado y la verdad que ha demostrado cosas interesantes también no ha estado del todo mal y la verdad es que no han firmado contratos ni siquiera han firmado contratos o sea ni siquiera han firmado contratos de por sí entonces claro es difícil pensar que Kuminga se vaya a llevar un contrato de esta índole Kuminga ya ha demostrado el año pasado una cierta frustración con su rol ha demostrado una cierta frustración con el entorno con la situación es un jugador que claro es muy individual parece a veces es un jugador que bueno le importa mucho lo que pase con él alrededor de él y que no sé si es para el resto del equipo un jugador que pueda sumar impresionantemente evidentemente que es un talento en bruto brutal eso está claro o sea en talento en bruto Kuminga es una locura es un jugador que físicamente es un espectáculo tiene un atleticismo que es brutal cortando hacia el aro es una locura es imparable pero en esta NBA de hoy día no alcanza eso claramente no alcanza eso tenés que ser un poquito más que eso en esta NBA de hoy día salvo que sea Gian hizo una cosa así tirando mal de 3 puntos y tirando qué sé yo 16 puntos al partido 2 asistencias 4 rebotes y como que no no sos un jugador desayéndole y defendiendo más o menos como ha defendido Kuminga y la verdad que tampoco pero los números defensivos de Kuminga bueno son más o menos la verdad cuando uno va a ver números avanzados y todo eso y el rating defensivo malo no es pero tampoco es especialmente bueno tiene un 108 de rating defensivo en este caso y el defensive box plus minus bueno menos 0,4 o sea es un defensor normalito 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 que tiene físico como para realmente defender mucho más sí claramente que sí tiene un físico como para ser un jugador increíble en ambos costados de la cancha pero tiene un montón de cosas que resolver todavía tiene demasiadas cosas que resolver como para estar exigiendo un contrato máximo o sea porque para exigir un contrato máximo tenés que ser un jugador realmente muy top muy muy top y no sé si Kuminga lo ha sido dicho esto Kuminga va a tener este próximo año como para demostrar que es un talento así de top va a tener todo el año completo porque Wario no le va a dar un contrato máximo ahora en los próximos meses no eso no va a pasar o sea 99% no va a pasar me sorprendería un montón que sucediera no creo la verdad no creo que Wario en los próximos meses le vaya a dar un contrato máximo Wario todavía puede dárselo o sea si quiere dárselo mañana Wario ese contrato máximo a Kuminga se lo ofrece y Kuminga lo firma encantado de la vida y todos contentos pero la verdad que eso no va a pasar para Wario sería una demencia sería una locura total que le vayan a dar ese contrato a Kuminga un contrato de 38 millones a la vez que lo pondría inmediata y automáticamente automáticamente como el segundo mejor jugador pago del equipo cuando no sé si Kuminga merece algo así fíjense ustedes que Warriors terminó regalando junto con otras cosas encima malvendiendo a Jordan Poole que fue un jugador muy importante para el equipo campeón porque iba a ganar 30 millones el año o un poquito menos incluso porque 30 millones creo que va a ganar ahora Poole y no sé si ni si llega por ahí anda imagínense que 38 o sea más complicado todavía al fin y al cabo Warriors no quiere ir a por ese lugar no quiere pasarse otra vez de segundo escalón no quiere volver a pagar una locura de impuesto de lujo no quiere nada de eso entonces Warriors ahora mismo no le va a dar ese contrato estoy convencido que no va a pasar pero tiene Kuminga un año entero Kuminga tiene una temporada entera en la que va a tener que demostrar de lo que es capaz claramente va a tener que demostrar de lo que es capaz evidentemente que sí no le va a quedar otra en este caso a Kuminga si es que él quiere llevarse un muy buen contrato bueno va a tener que demostrar un poquito de todo eso claramente que sí nadie le pide a Kuminga tampoco que sea una locura nadie le pide a Kuminga que haga algo que Kuminga no puede hacer eso está claro también eso está muy claro que nadie le pide a Kuminga algo así pero sí que le podemos pedir por ahí a Kuminga que bueno defensivamente a ver en rating defensivo del equipo Kuminga no quedó tan mal en este caso pero bueno ¿dónde anda Kuminga? por aquí anda no esta es la temporada anterior esta temporada pasada ¿cómo quedó Kuminga en rating defensivo? no creo que haya quedado especialmente abajo pero bueno cuando uno ve el defensive upline manus bueno quedó más o menos en la media digamos quedó por ahí Kuminga y defensivamente en el rating bueno ¿cómo quedó Kuminga? a ver quedó medio por ahí también ¿dónde está Kuminga? Kuminga Kuminga no lo encuentro acá miren ustedes o sea Kuminga quedó con un 116 o sea fue el jugador número 11 en rating defensivo del equipo que aquí está se lo muestro para que lo vean aquí quedó Kuminga o sea evidentemente para que Kuminga se lleve un mejor contrato Kuminga va a tener que ser uno de los mejores jugadores seguramente defensivos del equipo nadie le pide que sea Draymond Green evidentemente que nadie le pide que sea Draymond Green a priori ya de por sí a sus 22 años que tendrá la temporada que viene nadie le va a pedir eso pero que sea un jugador que sume en defensa cosa que hasta ahora no lo ha hecho no es malo reitero porque algunos van a decir no pero Kuminga no defiende tan mal no la verdad que no es un mal defensor Kuminga no es que te reste no es que sea un hueco en defensa constante claramente que no pero tampoco suma mucho bueno para que Kuminga se pueda llevar un contrato acorde va a tener que ser el Wiggins de 2022 algo por el estilo o algo medio cercano a eso y va a tener que tirar un poquito mejor también la verdad porque un jugador que se lleva un contrato tan grande y un poquito mejor la verdad 32% es de triple bueno un poquito más 35% nadie le pide que sea Steph Curry tampoco no le pedimos eso evidentemente no se le pide tanto pero un poquito más un 35% es de triple y defendiendo un poco mejor y promediando algunos numeritos más en vez de promediar como promedio esta temporada 16 puntos que promedio de 20 algún rebotecito más que también evidentemente va a ser importante podría estar bien con eso bueno creo que es conversable de cara a la siguiente temporada creo que es medio conversable de cara a la otra temporada como para sentarse charlarlo capaz que un máximo máximo no pero bueno un 200 por 5 puede andar igualmente un poquito menos puede ser conversable la verdad que ahí podemos podemos hablarlo pero de momento al menos la verdad que Kuminga no ha demostrado ser un jugador de contrato máximo es un buen jugador reitero a mí me gusta Kuminga tiene una juventud enorme y tiene un mundo por delante tiene apenas 21 años la verdad que es muy poco y evidentemente o sea yo digo todavía está verde en determinadas cuestiones todavía le queda evolucionar evidentemente que sí porque es muy joven claro que sí es jovencísimo el tema es que claro está por ver si las evolucionan está por ver si esos puntos flacos que tiene Kuminga convierte eso en algo positivo convierte eso en algo en lo que ya no sea en lo que ya no sea algo negativo en este caso que los puntos positivos sigan creciendo y que los puntos negativos sean por lo menos normales en este caso eso sería lo ideal para Kuminga cosa que todavía bueno no lo ha hecho del todo así que esperemos lo que sí me preocupa un poco la verdad reitero teniendo en cuenta que Kuminga ya el año pasado demostró ser un jugador por ahí un poquito individualista lo que sea enojándose con el equipo que no lo ponían medio que pidiendo medio traspaso velado no llegó a pedir traspaso traspaso pero bueno como que se enojó un montón como dijo si no me van a poner mal o sea yo que hago acá me preocupa un poco que esta vez medio pase quizá un poquito lo mismo y que quizás el hecho de estar jugando para un contrato le pueda nublar un poquito la situación como pasó con Klay el año pasado el hecho de jugar para un contrato puede ser algo positivo a veces porque el jugador siente un plus por allí da un poquito más pero puede ser algo negativo al mismo tiempo porque al mismo tiempo está jugando por un contrato y la presión que tenés para ganarte ese contrato máximo es mayor entonces eso me preocupa un pelín se lo va a tener que tratar de tomar con la mayor tranquilidad posible y tratar de funcionar lo mejor posible para el equipo también que es lo que el warrior más quiere y bueno en algún momento sabemos que capaz que Kerr hace una rotación que no es la ideal pero bueno es lo que hay o sea Kuminga no puede estar por encima de eso si Kerr en un momento te saca porque no le gustó algo que hiciste y bueno te la tenés que aguantar y ya está no pasa nada es lo que hay igualmente creo que Kuminga va a tener muchos minutos la próxima temporada porque el warrior no tiene mucho más por allí salvo que al loco de Kerr se le dé por poner a Kyle Anderson 35 minutos de partido y lo dije a Kuminga en el banco que tampoco me sorprendería la verdad pero salvo eso yo creo que Kuminga va a jugar bastante y va a tener para demostrar y bueno necesita demostrar tiene que demostrar Kuminga lo que es capaz a ver que tal le va a ver como le va a ver si se confirma como ese gran jugador que el warrior pretende que sea y que él cree que es veremos que sucede así que bueno diganme ustedes por allí abajo los leo ¿creen que Kuminga es merecedor de un contrato así máximo o no tanto? ¿qué piensan al respecto? y reitero como siempre les digo no piensen tanto en el número porque el número es brutal el número de 40 millones es un disparate evidentemente que es un disparate este número así en frío es una locura total sí pero no piensen en eso piensen en que sería el 25% del tope salarial primario o sea piensenlo de esa manera ¿creen que Kuminga se lo merece o creen que es un disparate? déjenmelo ahí por la ahí abajo por los comentarios y bueno lo charlamos un poquito lo charlamos un poquito a ver qué dice la gente creo que la mayoría va a decir que no incluso los que sean muy fácticos de Kuminga pero bueno más allá de esto capaz que muchos piensan que sí muchos creen que Kuminga realmente va a ser el futuro 100% y que están convencidos de que la va a romper toda y quieren darle este contrato antes de que pueda llegar a ser un problema o algo así también podría llegar a ser que alguno piense de esa manera me lo dejan allí y lo vemos lo vemos un poquito y lo conversamos allí en el buzón de comentarios si les gustó el video como siempre muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima ¡Gracias!